Visita www.losdeyolombó.com Los de Yolombó en televisión Amigos, ¿qué tal? Somos Los de Yolombó Estamos en el programa del Por todos lados Uno abre la nevera y lo escucha a ustedes, ¿no? Oh, gracias, Dios nos está yendo muy bien a Paz Ustedes también le digo Hombre, ahí seguimos haciendo el intento Porque ya tú sabes que nosotros somos de reggaetoneros Pero de Valdivia, de Amagá De todos los pueblos, de todos los municipios ¿Qué tal? Sexy, ¿cómo es el mambo? ¿Cómo estás? Hola, cabrón, muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo van con las canciones? Te pintaron pajaritos No, gracias, a Dios la gente le ha gustado bastante Ahí estamos camellando con Moral, Moral Claro, no Y es que indiscutiblemente es la canción más sonada Durante las últimas semanas Y eso lo hemos podido constatar Bueno, oye, hablando muy en serio Hemos visto que este video está batiendo récord Más o menos un millón de visitas está subiendo por semana Sí, gracias a Dios En este momento estamos en 16 millones Y apenas llevamos dos meses con el video Nosotros llevamos en una 3.000, ¿qué hacemos? ¿Qué nos recomiendan, muchachos? No, no, yo creo que es todo hacerlo por la gente ¿Sí me entiende? La gente es lo más importante Y siempre pensar en los temas reales ¿Qué es lo que hace Yandar y Justin? Y eso es lo que le ha gustado a la gente Bueno, muchachos Hoy en esta entrevista siempre es muy importante que los dos sepan Michael Horacio hace la pregunta central de la entrevista Michael entiende el español, no lo habla, yo le traduzco Michael, ¿qué pregunta la tienes a Yandar y Justin? Michael dice, Yandar y Justin, un ícono del reggaeton en Colombia Han sacado grandes canciones desde el Creepy Creepy Ahora te pintaron pajaritos en el aire La pregunta es, ¿de quién es Inchayanda y de quién es Inchayanda y de quién es Inchayanda? Justin, Inchandar. Bueno, ¿de quién es Inchayanda? Ay, ¿quién es Inchayanda? Somos contradictorios. Yo soy del Poderoso y de Itagüí. Él es de Nacional Itagüí. Ay, María Papito, ahí voy a estar con la camisa verde colocada. Bueno, igual Mambo también es Inchayanda Nacional, ¿no? Sí, claro, no, por supuesto, del más mejor. Del más mejor, del más mejor. Michael Horacio es Inchayanda del Deportivo Independiente de Medellín. Pero no es el de Medellín, sino el del Amazonas, porque allá también hay uno. Ok. Venga, muchachos, una pregunta ahí muy en serio, venga. Nosotros, hombre, no tuvimos, porque ustedes estaban en una, todos muy ocupados de gira por Londres, cuando nosotros les hicimos la parodia a ustedes del Creepy Creepy. Oiga, ¿ustedes no están enojados con nosotros? ¿Por qué vamos a estar enojados y están haciendo que la canción la conozca más gente? Creo que el ritmo, que lo conozca más gente y que lo baile más gente, no. Ustedes hacen bailar a la gente también. Ahorita cuadramos las regalías. Pero en YouTube, no ha llegado nada, pero ahorita cuadramos. Bueno, ¿ya cuánto tiempo juntos somos Yandar y Justin? Ya hace aproximadamente 10 años somos Yandar y Justin. Hace dos años es que empezamos a trabajar seriamente con el Creepy Creepy, que salió el 25 de septiembre, hace dos años. Esperamos a cumplir dos años de carrera trabajando seriamente. Oye, qué bacanería, pero ¿de dónde son? ¿Son países, son de dónde? ¿Nacios, donde? ¿Criados con Aguapanela, ok? Gracias a Dios, acá en Itagüí. Medellín, Itagüí, papito. Oye, oye, ya tú sabes, somos vecinos. Oye, yo vivo en Sudamérica. Sí, muy bien ahí mismo. Cercano, bueno. Ahorita con Parito en el aire, la locura. ¿Cada cuánto están grabando temas? ¿Qué tienen proyectado para estudiar Yandar y Justin? Pues temas, mantenemos grabando todos los días, gracias a Dios, que nos ha dado la inspiración para sacar mucha música. Tenemos mucha música guardada y hay veces se nos dificulta escoger qué canción va a salir después de Pajaritos, pero seguimos trabajando. A nosotros nos gusta la música, nos mantenemos metidos ahí en el estudio y viene solo música, videos, mucho trabajo, mucho trabajo. Nosotros, muchachos, les tenemos una observación, una observación. Eso de mí pintaron pajaritos, no hubiera quedado mejor, te pintaron gallinazos en el aire. Sí, de pronto nosotros que somos montañeros, gallinazos, salen más que los pajaritos. Pero gallinazos es de pronto cuando le pitan pajaritos con el guaro, ¿no? Sí, sí. ¿Qué pasó con el guaro? Llegaba. A mí me choca saber que el guaro no llega, pero ya llegó. Hombre, muchachos, qué bueno que están aquí con los de Yolombo en televisión y esperamos que haya Yandar y Justin para rato y que el reggaetón de Colombia siempre se está afianzando y mucho más, ¿no? No, 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 solo el reggaetón, toda la música, toda la música y bacano por el rato acá con ustedes, parceros, la buena. Un concepto diferente de música y diversión. Estos son los de Yolombo, con puro sabor. Visita www.losdeyolombo.com Los de Yolombo